Respecto a la adolescencia, creo que se nos quedó el vídeo cortito. Yo recuerdo cuando Carmen era más pequeña, tenía 10-12 años, alguien se me acercó y me dijo ¡Ay, qué mona tu niña! ¡Átala en corto! Que ya verás ahora en la adolescencia. Y a mí aquel comentario me pareció terrorífico, ¿no? Primero porque tenemos un concepto de la adolescencia totalmente negativo. Van a ser contestones, van a ir a lo suyo, solo van a pensar en los amigos, se aíslan de los padres, son rebeldes. Y yo realmente pensé, a mí me encantaría disfrutar de la adolescencia de mi hija. Me gustaría disfrutar de los novios que tenga y que me lo cuente, de su personalidad, de sus ideas y opiniones distintas a las mías, de cualquier cosa, de compartir hasta la ropa. Y en eso me enfoqué, en buscar una adolescencia positiva y sobre todo en respetarla profundamente, en respetar cómo piensa, en que cuando me cuente cosas que no me gusta escuchar, no juzgarla, en tener paciencia, en saber que es distinta a mí. Yo soy una persona que no llevo tatuajes, no llevo segundos pendientes, y a ella le encantan los diferentes pendientes. Yo le voy a decir, como yo no lo he llevado en otro blog más tú, no, a ti te gusta. Espera a traer un tiempo, un mes, dos meses, dale dos vueltas, que es algo permanente, y si dentro de dos meses lo quieres me parece genial. Yo creo que eso es el respeto, ¿no? El dejar que la propia persona dentro de unos límites, por ejemplo, los límites de lo que es legal y de lo que no, se manifieste a través de sus creencias, de su forma de ser y de sus opiniones, sin tener que estar todo el día aleccionándolos, con eso no está bien, pues eso está mal, pues yo en tu lugar, pues yo cuando tenía tu edad, pues ya verás, ¿no? Y fíjate qué bonito que te quedes con la parte buena de la adolescencia, ¿no? Porque muchas veces yo leyendo, dicen los expertos que ahora la adolescencia empieza en torno a los nueve o diez años, y cuando les digo a los padres, no, pero tu hijo ya es adolescente, me dicen, no, 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 todavía no lo es, porque estamos esperando que tenga esos comportamientos de rebeldía, de negatividad, pues de que salga de casa, o sea, tenemos una visión tan negativa de la adolescencia que claro, cómo la vas a afrontar y qué diferente es verlo así como estás diciendo tú, ¿no? Con esa visión de que es un momento nuevo para compartir, hacer cosas con ellos, o sea, cambia mucho, ¿no? Cómo te enfrentas a... Claro, y entender los cambios hormonales, si a nosotras las mujeres nos afectan las hormonas tres semanas al mes, ¿cómo no le van a afectar a ellos? Entonces cuando una adolescente a veces te contesta mal, no es el momento de decirle, tú a mí no me hablas así, no, hay que pensar, oye, ¿qué le estará pasando? Me distancio un rato y cuando la persona esté receptiva para poder hablar, vamos a acercarnos, oye, antes me has contestado de esta manera, yo me siento mal cuando me contestas así, me encantaría saber qué es lo que te pasa y si puedo ayudarte a resolver la situación o a darte un consejo o a expresar tu enfado de otra manera, pues también me gustaría poder colaborar, pero si en el momento aunque están mal, porque vienen de un conflicto con un amigo, con un obiette, porque a fulanita le ha pasado tal, y están tensos y reaccionan mal, porque no han aprendido a reaccionar bien, pues si en ese momento les recriminamos, enfadamos, les gritamos, estamos agravando el problema, no van a hablar con nosotros, no se van a abrir, no van a compartir y yo lo que quiero es que mis hijos compartan conmigo, yo prefiero no estar de acuerdo con lo que me dicen, pero enterarme de lo que está pasando a que me lo oculten por miedo a defraudarme. Disminuir el control, porque muchas veces lo que nos ocurre es que aumentamos el control y cuanto más quieres controlar, menos influencia tienes. Y en realidad lo que somos los padres es poder influir en nuestros hijos y poder saber y enterarnos de lo que está pasando. Es que cuando son pequeñitos, yo lo pienso con los míos, yo recuerdo que teníamos la mesa de casa, le poníamos a los picos de la mesa, las manitas estas de Ikea para que no se dieran, entonces les hice como una zona acotadita, para que no les pasara nada. Cuando ya vi que andaban bien, pues fui abriendo un poquito el abanico, es como un puente imaginario. Entonces voy dejando que exploren, que se muevan por la casa y luego llegan a la adolescencia y ¿qué hago con ese puente? Lo vuelvo a cerrar, porque tengo miedo. Y luego la excusa que nos ponemos es, claro, es que la sociedad en la que venimos es muy peligrosa, es que no es como cuando yo era joven, es que ahora hay muchos más peligros. Entonces, sin darnos cuenta, volvemos a cerrar ese puente donde, claro, ahí los adolescentes se sienten... Yo tengo dudas de que nuestra sociedad en nuestro momento fuese menos peligroso que este. Al revés. Yo creo que nosotros vivimos en una época, años 80 o 90, en el que el tema de las drogas era diario. Había en cada casa alguien que se pinchaba heroína, que consumía cocaína, gente que moría. Y ahora, por supuesto, el problema de las drogas también es enorme porque las drogas han evolucionado. Pero no que le quitemos la peligrosidad que tenía nuestra edad y nuestro momento. Yo creo que cuando eres padre, el miedo ese lo tienes. Mi madre tenía miedo cuando yo salía y yo cuando soy de mi hijo tengo miedo. O sea, que ese miedo lo vamos a seguir teniendo. Y lo que va a cambiar, creo yo, es lo que eduques en casa, los valores que transmitas y cómo vas haciendo desde que son pequeños. Que no hay una edad de decir bueno, pero entonces a qué edad empiezas a ser respetuoso con mi hijo, a qué edad empiezas a llegar a acuerdos con él, a negociar, a tener en cuenta sus opiniones. Desde pequeño. Desde pequeño. Y muchas veces los padres nos preguntan ya pero cuando uno está respetuoso con sus hijos, al final, tienen que saber que esto no tiene nada que ver con los límites. Uno tiene que ser respetuoso pero también los hijos tienen que saber que hay cosas en casa que son innegociables y que hay unos límites que uno tiene que respetar. Igual que cuando salimos a la sociedad tenemos que ir a 120 por la autopista o tenemos que cumplir con una serie de normas que nos ponen. Eso los hijos también lo tienen que aprender en casa. Y en el fondo nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que hay cosas que no son negociables y yo le digo a mi hijo que no es negociable que saltes por la ventana no es negociable y no le voy a dejar que salte. Lo que pasa es que nos entra el miedo y entonces pensamos que por hablar con nuestro hijo o tener conversaciones estamos siendo permisivos. Exactamente. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque tú escuchas a tu hijo o incluso en la adolescencia que lo que has dicho es precioso. Escuchar lo que a ellos les interesa que a lo mejor a mí no me interesa en ese momento nada y estoy creando esa conexión y que esa persona pueda empezar a tener valor sobre sí mismo, a desarrollar su autoestima, a darse cuenta de qué tipo de adulto va a ser. Claro, y los padres tienen que saber que por mucho que tú impongas una serie de ideas o de ideología o de principios, si tu hijo a esta edad que es la adolescencia empieza a reafirmarse en su forma de ser y su forma de pensar, por mucho que tú la impongas no la va a mantener y lo que va a estar es deseando salir fuera de casa, tener su vida propia, tener su casa para poder manifestarse y poder ser el mismo. Entonces aprendamos a respetar las ideas y la forma de ser de nuestros hijos, nos guste o no nos guste, que no quiere decir que se salten los valores con los que hayamos educado, es distinto, pero si no respetamos eso nuestros hijos van a huir porque van a querer estar en el lugar donde puedan cumplir con las expectativas de otras personas porque en casa no lo están consiguiendo. En los talleres una de las preguntas que hago, que antes hablaba con Yolanda, hacemos como dos listas y una de las cosas que los padres piden y que les gustaría la escultura de sus hijos es que vuelvan a casa. Porque hay muchos adultos que han salido de casa y no han vuelto. Claro, no vuelven porque se sienten juzgados, sienten que no están a la altura de lo que sus padres querrían para ellos y claro, esa es la sensación de defraudar a mis padres es muy dura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!